Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bueno, mis amores, en el video de hoy les traigo un experimento. Que bueno, ya ustedes ven que eso que del microblending o algo así de eso de las cejas está súper popular durante este tiempo y que todo el mundo está haciéndose eso como que te tatúas las cejas, pero no es así porque eso se te va después de un tiempo y bla, bla, bla y cositas así. Pero yo quise probar algo súper diferente, algo, bueno, entre comillas algo que se parece, pero usando cosas de aquí de la casa, cosas que puedes tú encontrar aquí en tu cocina y pues la mayoría de chicas las tienen. Y bueno, si ustedes no las tienen, las va a tener su mamá, su abuelita, su tía. Pero yo estoy súper súper emocionada de hacer esta prueba, así que vamos a ver de qué se trata y si funciona o no funciona. Y bueno, mis amores, lo primero que vamos a utilizar va a ser aceite de coco extra virgen y una cucharita. Vamos a poner una cucharita en un recipiente, lo vamos a llevar al microondas y lo vamos a derretir muy bien. Después lo que vamos a utilizar va a ser café, sí, así como lo escuchan. Café de ese que es en granito, del que hacemos en las maquinitas para, utilizamos en las cafeteras y eso. Vamos a colocar todo un scoop de este cafecito, o bueno, una cucharita mejor dicho. Un scoop sería demasiado, creo yo. Pero bueno, vamos a revolverlo súper 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 bien, tratando de que se mezcle muy muy bien con el aceitito. Y después que ya lo hayamos mezclado súper súper bien, vamos a ayudarnos con estos pincelitos o brochas que este utilizamos comúnmente para delinear nuestras cejas. Vamos a peinar muy bien nuestras cejas y con la ayuda del otro lado de este, de la brochita, vamos a tomar un poco de esta mezcla que habíamos hecho al principio y cuidadosamente la vamos a aplicar sobre nuestro vellito de la ceja. Tengamos mucho cuidado que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Y si funciona, no queremos pintarnos. Bueno, yo decidí aplicar como unas tres capas más o menos para que... Y lo mismo vamos a hacer color y lo que vamos a hacer es que vamos a esperar 30 minutos con esta mezcla sobre nuestras cejitas para ver si funciona o no funciona. Ok, amores míos, hemos esperado ya los 30 minutos y pues como pueden ver, y yo ya perdí... No, aquí está como siempre mi espejo detrás mío. Bueno, este, voy a ver qué pasó, vamos a ver si es que esto funcionó o no funcionó, si es que nos va a teñir las cejas o no. Como pudieron ver, los ingredientes son súper caseros, son ingredientes que los tienes en tu cocina. Y bueno, personalmente a mí me encanta el café, así que... Nada, vamos a quitar o retirar nuestro café. Y bueno, lo voy a hacer súper despacito, con una toallita desmaquilante. Y vamos a ver si es que esto funcionó. Ya lo dejé como que el tiempo, dice 30 minutos, que es el tiempo como que exacto. Y pues yo creo que me dejó mis cejas igual a mi tono de siempre. Parece que al parecer no me tiñó absolutamente nada, como pueden ver. Miren, no se ve. Déjenme, voy a bajar un poquito la luz para que ustedes puedan ver mejor. Ok, mis amores, ya bajé la intensidad de la luz y como pueden ver, mi ceja quedó totalmente del mismo color. Al parecer esta técnica no funciona. No sé si sea tal vez el tipo de café o puede existir un café que sea un poco más fuerte, pero con el café que yo utilicé, que es con el que a diario, a diario, a diario hago mis... Hago mis desayunos, pues no funcionó. Miren, mis cejas quedaron total, total, totalmente iguales. No tienen nada de color. Así que puedo decirles que en mi caso esta tintura o este teñirme las cejas con café no funcionó. Así que vamos a ver si es que buscamos otra manera como para tinturarnos las cejas. Más que todo para que se vea, este, un poquito más oscuras y en esos momentos de apuros, este, pues podamos salir súper rápido sin tener que estarnos aplicando productos extra en las cejas. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Como pudieron darse cuenta, fue un fail total. No nos funcionó, pero no nos vamos a dar por vencida. Si es que te gustó este video, regálame un like para yo ponerme a buscar con qué otras cositas de aquí de la casa nos podemos teñir las cejas, obvio, sin tener que ir a un spa o gastar mucho dinero y bla, 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 bla. Pero esta vez no nos funcionó. Así que mis amores, si les gustó, no se olviden de regalarme un like. Déjenme todos esos comentarios llenos de amor en la parte de abajo. Suscríbanse a mi canal, denle un clic a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Síganme por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Estoy súper, súper activa por Instagram. Les voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de información. En la cajita de información no solamente les dejo links para mis redes sociales, sino también les cuento un poquito sobre mí. Así que desen un tiempito y denle un clic a mostrar más para que ustedes se enteren cositas de mí. Como que de dónde soy, cuántos años tengo, con qué cámara grabo, con qué videos edito. Este, no, con qué editor edito mis videos. Así que bueno, pásen por ahí mis amores. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Besos. Bye.